La única tasa que nosotros tenemos prevista es la tasa digital, el impuesto que graba determinados elementos de las transacciones que se están produciendo a nivel digital. Quizás la más importante es la compra-venta de los datos de los usuarios, que posteriormente se utiliza con rentabilidad económica para publicidad dirigida o para cualquier otra tarea. Justamente para el futuro todo lo que es el manejo de la información del ciudadano tiene que tener una regulación exhaustiva, porque en este momento todos somos testigos de cómo corren nuestros datos por diferentes proveedores que ni siquiera conocemos y que nos llaman a nuestros teléfonos diciendo que no hemos apuntado a no sé qué plataforma y que nadie es consciente de que eso haya ocurrido. Hay que regular bien esa actividad y sobre todo si hay empresas que se benefician de nuestros datos, aunque sean datos que voluntariamente hayamos cedido, parece que es lógico que se revierta esa imposición para que eso se permita la mejora de los servicios públicos. Y de otra parte tenemos que hacer compatible que efectivamente haya, digamos, que no haya una competencia desleal con el negocio tradicional, que tiene una fiscalidad muy a medida y tenemos que trabajar en una fiscalidad del siglo XXI que recoja nuevas áreas de actividad y nuevas formas de relación entre las personas y entre las empresas y las personas, porque si no, aquel que tiene un negocio de toda la vida tiene que hacer frente a mayor tipo de impuestos que aquellos que aparecen por primera vez o que utilizan otro tipo de tecnología a la hora de vender sus productos o de relacionarse con los ciudadanos. Esto es un elemento que para nosotros es prioritario que tenga, digamos, que reflejo a nivel europeo. Se ha venido trabajando y en el último G20 recordarán que de forma expresa en la necesidad de la puesta en marcha, lo que se llamó allí de un impuesto para la economía digital. Quizás el alcance que quiere Europa es más amplio que el que en este momento se está planteando España, pero sí que nos parece absolutamente obligado ser capaces de competir los diferentes negocios en igualdad de condiciones y, por otra parte, que si alguien comercializa o se beneficia de los datos de millones y millones de personas en las redes que ni siquiera a veces tienen conciencia de haber dado su consentimiento para su comercialización, pues se pueda pagar una tasa que permita revertirlo para que el conjunto de la sociedad se beneficie.